En un mundo donde lo inexplicable se entrelaza con lo desconocido, donde cada sombra oculta un secreto y cada pregunta planteada sólo conduce a más interrogantes, nos aventuramos hoy en un viaje hacia lo desconocido. Acompáñanos en un recorrido por los pasillos de la incertidumbre, donde los misterios acechan en cada esquina y la verdad aguarda pacientemente su revelación. Desde los rincones más oscuros de la historia hasta los enigmas que desafían nuestra comprensión del mundo, exploraremos los secretos enterrados bajo capas de tiempo y misterio. Prepárense para un viaje lleno de intriga, emoción y el eterno anhelo humano de desentrañar los enigmas del universo. ¿Qué oculta el velo del tiempo? ¿Qué secretos se esconden en las profundidades de la mente humana? Únanse a nosotros mientras nos sumergimos en un mar de incertidumbre y descubrimos los enigmas que han desconcertado a generaciones. Porque en este mundo, nada es lo que parece, y los misterios aguardan a aquellos lo suficientemente valientes como para buscar la verdad. Bienvenidos a un mundo de misterios sin resolver. Comencemos. En marzo de 2014, el mundo fue testigo de uno de los eventos más desconcertantes de la historia de la aviación, la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Con 239 personas a bordo, este avión simplemente desapareció de los radares y de la comunicación con tierra sin dejar rastro alguno. Lo que comenzó como un vuelo de rutina de Kuala Lampura-Pekín se convirtió en un enigma que ha desconcertado expertos y al público por igual. Desde el momento en que se perdió el contacto con el avión hasta hoy, el misterio del MH370 ha sido objeto de intensa especulación, debate y búsqueda. Las autoridades de la aviación, junto con equipos internacionales de búsqueda y rescate, emprendieron una de las operaciones de búsqueda más grandes y costosas en la historia de la aviación, cubriendo vastas extensiones de océano en busca de cualquier rastro del avión perdido. Sin embargo, a pesar de años de búsqueda exhaustiva, el paradero del MH370 sigue siendo un enigma. Se han recuperado algunos restos del avión, principalmente fragmentos que han llegado a tierra en costas remotas, pero la ubicación precisa de la aeronave y las causas exactas de su desaparición siguen siendo desconocidas. Las familias de las personas a bordo del MH370 han pasado por una montaña rusa emocional, enfrentándose a la incertidumbre, la frustración y la tristeza mientras esperaban noticias sobre sus seres queridos. Sin embargo, la falta de respuestas concretas ha dejado un vacío doloroso en sus vidas, sin cierre ni justicia. Hoy, el misterio del vuelo MH370 sigue siendo uno de los mayores enigmas de la aviación moderna. ¿Qué pasó realmente con el avión y las personas a bordo aquella noche fatídica? ¿Fue un acto de terrorismo, un fallo técnico, un accidente trágico o algo más siniestro? Las teorías abundan, pero la verdad sigue siendo esquiva. En el oscuro y brumoso Londres victoriano, un enigma aterrador acechaba en las sombras. Con cada corte de su cuchillo, sembraba el terror en los corazones de la ciudad. Este misterioso individuo, conocido como Jack el Destripador, se convirtió en el arquetipo del asesino en serie, dejando un rastro de muerte y desconcierto a su paso. Durante el otoño de 1888, Londres se convirtió en el escenario de una serie de asesinatos brutales y sangrientos, todos ellos atribuidos a este enigmático asesino. Fue así como entre agosto y noviembre de 1888, al menos cinco mujeres, en su mayoría prostitutas, fueron brutalmente asesinadas en el distrito de Vitechapel en el East End de Londres. Los crímenes, caracterizados por una extrema violencia y mutilación, desconcertaron a la policía y provocaron un clamor público de indignación y miedo. Las víctimas fueron encontradas mutilamente, mutiladas y desfiguradas de manera espantosa, con un modus operandi que llevó al pánico generalizado en la ciudad. A pesar de los esfuerzos de la policía y la vigilancia pública intensificada, Jack el Destripador logró eludir la captura, burlando a las autoridades en cada paso del camino, convirtiendo las calles de Londres en un campo de batalla entre el bien y el mal, donde la oscuridad parecía envolver cada esquina. Las teorías y sospechas sobre la identidad del asesino han proliferado a lo largo de los años, desde personas comunes hasta miembros de la nobleza, pero ninguna pista sólida ha llevado a su identificación definitiva. El caso de Jack el Destripador ha fascinado a generaciones de investigadores y entusiastas del misterio, inspirando innumerables teorías, libros y películas. Sin embargo, el enigma de su identidad permanece sin resolver hasta el día de hoy, dejando atrás una sombra oscura en la historia de la criminalidad. ¿Quién era Jack el Destripador y cuál fue su verdadera identidad? La verdad sigue siendo un misterio, esperándose revelado. Sigue con nosotros para descubrir más sobre este enigma histórico y otros misterios sin resolver. En julio de 1937, la aviadora estadounidense Amelia Earhart y su navegante Fred Noonan emprendieron un audaz intento de circunnavegar el globo en su avión, el Lockheed Electra. Sin embargo, lo que comenzó como un viaje épico de exploración y aventura pronto se convertiría en uno de los misterios más duraderos de la historia de la aviación, la desaparición de Amelia Earhart. Después de completar casi dos tercios de su vuelo alrededor del mundo, Amelia Earhart y Fred Noonan despegaron de la E, en Papua Nueva Guinea, con destino a la isla Howland en el Pacífico. Sin embargo, nunca llegaron a su destino final. A pesar de una búsqueda masiva y extensa llevada a cabo por la Marina de los Estados Unidos y otros equipos de rescate, ningún rastro del avión ni de sus tripulantes fue encontrado. La desaparición de Amelia Earhart y Fred Noonan se convirtió rápidamente en un enigma que ha desconcertado a investigadores y entusiastas de la aviación durante décadas. A lo largo de los años, se han propuesto numerosas teorías sobre el destino de Amelia Earhart, desde accidentes trágicos hasta secuestros por parte de gobiernos extranjeros. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada de manera concluyente, dejando la historia de Amelia Earhart envuelta en misterio y especulación. Hoy, la desaparición de Amelia Earhart sigue siendo uno de los mayores enigmas de la aviación y un recordatorio de los peligros y misterios que aún acechan en los cielos. ¿Qué le sucedió a Amelia Earhart y Fred Noonan en aquella fatídica mañana en el Pacífico? La verdad sigue esquiva, esperando ser descubierta en algún lugar bajo las olas del océano. En los anales de la historia, hay un enigma que ha desconcertado a eruditos, criptógrafos y entusiastas del misterio durante siglos, el manuscrito Voynich. Este antiguo libro, escrito en un idioma o código desconocido, ha desafiado todos los intentos de desciframiento y sigue siendo uno de los enigmas más grandes de la literatura mundial. El manuscrito, nombrado en honor al bibliógrafo Wilfred Voynich, quien lo adquirió en 1912, consta de unas 240 páginas de pergaminos ricamente ilustrados con dibujos de plantas desconocidas, figuras astronómicas y símbolos misteriosos. A pesar de los esfuerzos de numerosos expertos, nadie ha sido capaz de descifrar su contenido o entender su propósito. A lo largo de los años, se han propuesto numerosas teorías sobre el origen y el significado del manuscrito Voynich. Algunos creen que podría ser un tratado de alquimia o un compendio de conocimientos médicos de la época. Otros sugieren que podría ser un elaborado engaño o incluso un artefacto extraterrestre. Sin embargo, a pesar de décadas de estudio y análisis exhaustivos, el manuscrito Voynich sigue siendo tan enigmático como siempre. Cada nueva generación de investigadores se enfrenta al mismo desafío, descifrar un código que parece estar más allá de la comprensión humana. Hoy, el manuscrito Voynich permanece como un testamento de la capacidad humana para crear y preservar misterios, desafiando a quienes se atreven a intentar desentrañar sus secretos. ¿Qué mensaje oculto podría contener este antiguo libro? ¿Y quién fue su enigmático autor? Las respuestas siguen siendo un misterio, esperando ser descubiertas entre las páginas del tiempo. En las vastas llanuras de Sudáfrica, un enigma geológico desafía nuestra comprensión de la historia de la Tierra, las esferas metálicas de Clerksdorp. Estos objetos misteriosos, descubiertos por mineros en los depósitos de oro de la región, han desconcertado a científicos y aficionados durante décadas, desafiando toda explicación convencional. Las esferas de Clerksdorp varían en tamaño, desde pequeñas canicas hasta bolas gigantes de hasta 10 centímetros de diámetro. Lo más sorprendente es su forma perfecta y la precisión de su diseño, con surcos y ranuras que sugieren una manufactura deliberada, a pesar de su origen natural. Aunque se han propuesto varias teorías sobre el origen de estas misteriosas esferas, ninguna ha sido aceptada de manera definitiva. Algunos sugieren que podrían ser concreciones naturales formadas por procesos geológicos a lo largo de millones de años, mientras que otros especulan con la posibilidad de una intervención extraterrestre o una civilización antigua avanzada. Sin embargo, la verdadera naturaleza de las esferas de Clerksdorp sigue siendo un enigma sin resolver, dejando a los científicos y a la comunidad en general con más preguntas que respuestas. ¿Cómo se formaron estas misteriosas esferas? ¿Y qué significado podrían tener para nuestra comprensión de la historia de la Tierra? Hoy, las esferas metálicas de Clerksdorp permanecen como un recordatorio de los misterios que aún acechan bajo la superficie de nuestro planeta, desafiando nuestra comprensión de la naturaleza y el cosmos. ¿Qué secretos podrían estar esperando ser descubiertos en las profundidades de la Tierra? Las respuestas podrían estar más cerca de lo que pensamos. Y así, llegamos al final de nuestro viaje a través de los misterios más intrigantes del mundo. Desde la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines hasta el enigma de las esferas de Clerksdorp, hemos explorado los rincones más oscuros de la historia y la naturaleza, enfrentándonos a enigmas que desafían nuestra comprensión. Pero recordemos siempre las palabras de Albert Einstein, quien dijo una vez, el más bello y profundo sentimiento que podemos experimentar es el sentido del misterio. Es la semilla de todo arte y ciencia verdaderas. En cada enigma sin resolver, encontramos una invitación a seguir explorando, a seguir buscando la verdad que se esconde en las sombras. Si te ha gustado este viaje a través del misterio, debes suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante. Y no dudes en dejarnos tus comentarios. Queremos escuchar tus pensamientos, teorías y sugerencias para futuros vídeos. Gracias por acompañarnos en esta aventura, y que el deseo de descubrir la verdad siga encendiendo la llama del conocimiento en nuestros corazones. Hasta la próxima.